Usualmente los conciertos de Adele son interactivos, la cantante siempre se da unos minutos dentro de sus shows para bajar de la tarima y hablar directamente con algunos de sus fans Y fue en uno de esos espacios en que la cantante vivió un momento que a muchos les pareció divertido, pero a otros les dio un poco de cringue Ocurrió en medio de su último concierto en Las Vegas, la cantante bajó del escenario y se acercó a un fans que la estaba grabando Todo iba bien hasta que Adele no pudo evitar ocultar su horror al ver su rostro con un filtro de belleza Ciertamente es un secreto a voces que Adele prefiere no usar filtros o ediciones en sus videos y fotografías Y en caso de que sea necesario usarlos, pide que las ediciones sean mínimas De ahí su sorpresa al ver su rostro tan cambiado cuando su fan la apuntó con la cámara frontal de su móvil Inmediatamente quizá un poco avergonzada, la fan de Adele le pidió perdón por usar el filtro y se echó a llorar El video ya se ha vuelto viral en todas las redes sociales, aunque es un video viejo ya que se dio en el año pasado Pero aún hoy en día se ha vuelto tendencia en las plataformas digitales Gracias por ver el video